El sabor de una verdadera orquesta, con músicos profesionales, hacen de tu evento la diferencia. Orquesta Los Originales. Orquesta Los Originales. Una buena orquesta para tus mejores compromisos, bautizos, matrimonios, cumpleaños, todo. Los Originales. Tus mejores eventos familiares, sociales, patronales o corporativos. Celebralos con tu orquesta Los Originales. Es la orquesta más completa, te toca de todo, porque tiene el repertorio más variado, y siempre estrenando nuevas primicias. Orquesta Los Originales. Es puntualidad y garantía. Músicos completamente uniformados. Contratos con anticipación al RPM. Número al 958-58-6952. O al Entel, 977-410995. Director musical, Alfredo Chumbe. Orquesta Los Originales. La orquesta que marca la diferencia. Sí.